Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, búscanos en el grupo Artualízate y suma tu me gusta. Hola a todos, ya estamos aquí. Para el que no me conozca, yo soy Tamara y este es mi canal, se llama Artualízate con Tamara. Así que nada, si no estás suscrito al canal, hazlo cuanto antes para no perderte ninguna de las novedades y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de la cantidad de vídeos que estoy colgando últimamente. Así que nada, empezamos, porque me ha llegado un paquete, es de Silvia Román, la verdad es que es un paquete que me encanta y yo ya lo he abierto porque no podía esperarme y quiero enseñaros la cantidad de cositas que me ha regalado. Ya sabéis que ahora con el temita de la enfermedad no voy mucho de compras ni salgo mucho a tiendas y han abierto un teddy cerquita y la verdad es que me encanta la marca y me encantaría ir a la tienda a ver la cantidad de cositas que tienen. Silvia fue y me mandó un mensaje para enseñarme la cantidad de cositas que había. Flipé y ha decidido hacerme un regalito. Fijaros, me ha regalado esta agenda, es súper chula, Love Never Dies. Oh, me encanta, hasta el margen eso es súper chulo. Viene como pintado con florecitas, me encanta y es ideal para llevar en el bolso. Guau, estaba a mi bolso pero ya porque luego, mirad, tiene hasta separador. Y va a mi bolso pero que ya porque además es tapadura y sabéis que pasa que luego tengo con las citas de los médicos y tal me van dando cosas o me van mandando direcciones y luego no me sirve para nada. Voy a utilizar esta de aquí ya que he intentado con el planner pero me ocupa muchísimo en el bolso y esta de aquí es perfecta para el bolso. Mi agendita de bolso de 2018. Aquí os la presento. Y nada, luego me ha comprado un montón de pegatinas que son súper chulas. Voy a enseñaros de una en una. Voy a apartar esto porque si no creo que os desviéis la atención y veis antes lo de debajo. Mirad qué chulada de pegatinas. Son Pupup Sticker. Cuesta un euro. Son de Tiger. Vienen 28 piezas y son súper chulas. Son como puffis y son muy chulas. Dice que están hechas en China pero la verdad es que no lo sé pero Tiger lleva unas pegatinas tan baratas y tan chulísimas que el día que vaya allí lo mismo no salgo. Me encantan las pegatinas. Son preciosas. Luego esta también de aquí que también estaban a un euro. También son tipo puffis también. Vienen 30 unidades y son súper chulas para hacer alguna felicitación de navidad. Así poniendo tipo así y que vayan cayendo las botas. Me encantan y estoy de aquí igual. Qué chulo. Lo malo es que solo viene una hoja. Podrían venir. Podrían venir unas cuantas más. Pero bueno. Luego me ha regalado estas margaritas. Estas margaritas. Madre mía. Mariquitas de aquí. Son pegatinas brillantes. Yo tengo unas que me compré en Aliexpress pero son bastante más grandes la verdad. Y estas creo que quedan ideal para las tarjetas. Así que estoy haciendo ahora. De hecho. Mirad. Tengo este de aquí. Que es el Midori que quiero sortear en el canal cuando lleguemos a 2000 suscriptores. Y creo que le voy a poner una margarita como subiendo por una de las hojas. Y creo que le va a quedar muy chulo y le va a dar un aspecto 3D al Midori. Y nada. A ver quién se lo lleva cuando lleguemos a 2000 suscriptores. Que a lo mejor ya lo he sorteado cuando juegue este vídeo porque como tengo tal atraso me encantan las pegatinas. Luego. Estas de aquí son de emoticonos. Yo tengo varias. Anda. Y por detrás vienen. Otras distintas. No sé por qué. A lo mejor estas. Yo creo que estas las ha metido ella. De otro que tenían. O se colaron ahí. No lo sé. Vienen estas pegatinas. Son de emoticonos. Ya sabéis que me encantan. Tengo algún. Y he hecho algún snail mail de emoticono que me encantan. Y creo que quedan súper chulos. Y bueno. Estas de aquí. Que son estrellitas. Que para decorar me van a venir de lujo. No sé si se ha colado aquí. O lo ha metido ella a posta. Pero el caso es que me encantan para decorar estas pegatinas. Y los emoticonos. Ya veréis. Porque a lo mejor los utilizo en mi agenda para los estados de ánimo. Que como vienen tantos tipos de emoticonos y tantos estados de ánimo. Pues estoy. Creo que quedan genial. Madre mía. Me estoy cargando la bolsa entera. Ya está. Teddy. Si quieres hacer una colaboración con mi canal y que enseñe las cosas que vendes en la tienda. Por favor. Escríbeme. En el link te dejo cómo contactarme. Qué morro tengo. Es que me encantaría hacer una colaboración con Teddy. Porque es una tienda a la que no he podido ir todavía. Y bueno. Cuando vaya me voy a volver loca. Está claro. Pero mirad qué chulada de cosas que tienen. Y me encantan estos emoticonos. Y para los de las distintas sensaciones. Yo creo que este le voy a poner necesitaría muchas veces repetido por desgracia. Luego me enseñó estas pegatinas. Son stickers de frases navideñas. No sé exactamente cuántas vienen. Voy a abrirlas. No sé si solo vienen cinco. Pues sí. Ay. Son cartones. No son stickers. Pone stickers. Pero son de cartón. Qué chulos. Son para frases de navidad. Y creo que quedan súper chulas en las tarjetas navideñas. Y me ha mandado de estas dos. Que me chifla. Porque es que sirve para todo. Además para las felicitaciones de navidad voy a usar alguna. Y además con este foil dorado creo que quedan muy muy bueno bonitas. Y nada. No sé a cuántos son estas porque no lo ponen. Otras sí lo ponía. Pero en estas no. Creo que también serían a un euro. Luego también me ha regalado dos de estas de aquí. Que son tipo postales navideñas. Pero también creo que es en cartón también. Sí. En cartón. Son stickers pero en cartón. Y nada. Son súper chulos. Supongo que también son a un euro. Y también éstas llevaban foil dorado. No sé si sois capaces de verlo. Y éstas llevan foil plateado. Súper bonitas. Por favor. Es que son muy muy bonitas. Y me ha mandado estas dos. Que me encantan. Hablando de stickers navideños. Más stickers navideños. Me ha mandado estos de aquí. Que son de ropita de navidad. Creo que quedan súper bonitos. Para hacer felicitaciones. Y os colgaré el tutorial en el canal. Porque creo que quedan súper chulos. Mirad qué bonitas. Son de estas transparentes que cuando se pega la pegatina solo se ve la pegatina. Así que me encanta. Este es un plástico. Bueno. Llevan foil y llevan como texturizado encima. Y me encantan. Quedan súper bonitas. También. Estos stickers. Y lo que os digo. Cuando vaya Teddy me volveré loca. Luego me ha regalado estas de aquí. Que pone que son a un euro. Vienen 29 piezas de muñequitos de navidad. Me encantan. Así para hacer un fondo súper chulo con tintas. y utilizarlas de muñequitos de navidad. Os voy a decir si son como son porque no lo sé. A ver. Si también son de de plasticucho. Incluso se puede utilizar lo que estoy viendo el cartón de debajo para hacer el fondo porque viene así como tema navideño. Me encantan el laos muñecos de navidad. Me encantan. Son súper chulos y llevan glitter. Luego tiene estas de aquí que también pone que es un euro. Son galletitas de jengibre. Me encantan. Sé que a Rebeca también le van a encantar. Rebeca, ya sabes, tienes que ir a Teddy. Cuestan un euro y son así como holográficas en doradito, verde, pero son súper chulas. Me encantan y voy a mirar porque creo que también son stickers de plástico pero no sé si a lo mejor son si también son stickers de plástico de estos que llevan relieve pero son en plástico no son de cartón como el otro. Vienen pegados en plástico. Luego ya sé que ha pasado el tema Halloween. Bueno, aquí dejo la agenda que la estoy cambiando de sitio constantemente. Sí que ha pasado el tema Halloween pero a Silvia le encanta el tema Halloween entonces pues se ha vuelto loca comprando pegatinas de Halloween y me ha mandado estas de aquí que ya las utilizaré para el año que viene y por si hago un cuadernito pone que son autoluminosos así que en la oscuridad brillan tiene que molar un montón verlos brillar en la oscuridad. ¿Queréis? A lo mejor puedo apagar la luz y enseñaros cómo brillan. os voy a decir también vienen en plástico y pegadas en plástico así que a ver voy a apagar la luz a ver si veo cómo brillan y podéis verlo con la cámara también pues brillar no brilla mucho la verdad no brilla mucho pero a lo mejor porque vienen guardadas en el en el sobre a lo mejor si les damos luz para que cojan la voy a dejar ahí un poquito con la luz del foco y ahora probamos bueno también me regaló dos de estas lo mismo pasó con las de trick or treat estas también son súper chulas y estas son en moradito y creo que algunas partes iluminan y otras no pero también súper chulas ¿creéis que seré capaz de que iluminarán? lo comprobaremos próximamente a ver ay mirad si ay vosotros no lo veis pero yo la cámara tengo que dejarlo más tiempo pero si coge si se iluminan si coge luz y nada pues estos han sido los porque lo pone aquí que son pegatinas luminosas tampoco pone el precio no os puedo decir pero estas son los que pusieron en Halloween y supongo que estas son las que han puesto en temática navideña del Tiger me encantan todas son una pasada y bueno voy a dejarlo un poquito ahí a la luz y aunque sea ahora vuelvo y os enseño como se iluminan esta y esta a ver si soy capaz de que ilumine algo y lo podáis ver en la cámara que a veces sé que cuando les da la luz ay mirad oh no lo veis bueno pues si se ilumina ya os lo digo que pena que no podáis verlo que pena que no podáis ver como se ilumina pero si que se ilumina y me encanta como queda a ver que me sale con estas cosas esto ya será para el Halloween que viene y pero con todas estas cosas voy a ver si hago algo para estas navidades menos con los de estos de los emoticonos ¿no? pero con el resto a ver si os hago algo para las felicitaciones navideñas que tengo que enviar un montonazo y además quiero participar en el proyecto de Sandan García para la postal para la residencia y los hospitales quiero participar también en el de Madrid Papel es la tarjeta solidaria y quiero participar en la de mi tienda de arte que ya sabéis que donan 5 euros por cada postal recibida y si además tienes la suerte de que te toca la carta de reyes que les has escrito pues tendrás un montón de material y nada que me chifla todo me encanta a por ello bueno y hasta aquí ha llegado todo si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal de youtube dame gusta en la manita de debajo ayúdame a compartir para que yo siga creando y mira el vídeo recomendado que estoy segura de que te va a encantar además puedes buscarme en cualquiera de estas redes sociales sobre todo en instagram y en el grupo actualízate donde os dejo un montón de tutoriales y retos solidarios un besazo nos vemos en el siguiente vídeo activad la campanita y dejadme un comentario chau chau